Como os iba diciendo, la premisa de Confía en mí dice así Johnny Murphy, de 16 años, se enfrenta a la tragedia más desgarradora que ha vivido jamás Dejará que sus problemas de salud mental arruinen su vida o aprenderá a vivirla Amistad, amor, miedo al futuro, pérdida, depresión, abandono, rabia Son algunas de las temáticas que retrata Confía en mí Una serie inteligente, divertida y triste, emocionante No busca, como tantas, ser la nueva euforia o sex education Sino que, entrando en el metacine, persigue su propia identidad ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Así es, Confía en mí Johnny Murphy es ideal, una futura estrella Y sus amigos, Niffy Lewis, fantásticos No es 13 razones, es Kings o Riverdale Es distinta, única, Confía en mí